Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Breath of the Wild, hoy día vamos a ver una prueba heroica, vamos a ver cómo acceder al santuario que se encuentra por allá, de hecho estoy en esta ubicación, se llama como la isla de Lomei si no me equivoco, así que antes de empezar el vídeo, como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia allá, detrás del laboratorio de Kala simplemente nos lanzamos, si o si necesitamos tener más de la resistencia que tenemos a un principio cuando iniciamos el juego ya. Se dan cuenta que hay dos de estos, bueno hay tres de hecho, de estos, hay como se llaman, hay cuatro, de estos bichos ancestrales ciertos voladores, pero no nos tenemos que preocupar mucho por ellos, lo que si hay un caminante que está por acá, que al si hay que iniciar el ojito. Isla de Lomei se llama esta ubicación. Apenas pisemos nos va a iniciar inmediatamente la prueba y de hecho ya lo vamos a ver. Aquí, viajero que acude al laberinto de la isla, te ofrezco un desafío. Desafío aceptado. Si llegas al final del recorrido, recibirás una bendición. Dale. Ahí está la prueba de la isla, entonces una prueba heroica. Ahí está el guardián que vamos a pillar. Aquí podemos pelear con él si quieren, yo les recomiendo que sí, porque la verdad que nos deja bastante cositas y más encima no es tan difícil de derrotar, dependiendo de qué tan avanzado tenga en el juego. Y yo creo que ahí está, un golpecito más. Y a todas estas cositas nos sirven bastante. ¿Está muerto o no? Sí. Y agarramos todo esto, lo que nos dejan aquí. Para algo no esforzamos tanto. Y ahora lo que tenemos que hacer es llegar hasta el fondo. Aquí. Justamente en este pilar, ya. Y aquí vamos a tomar un camino bastante sencillo. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar entonces por aquí. Ya, por acá. Por acá. Muy bien, ya vamos por acá, se dan cuenta. Estamos subiendo. Donde supuestamente no hay salida. Y me voy a ganar por acá. Esto no es parte del camino en sí, pero yo se los recomiendo. Miren, corremos esta caja. Y aquí nos encontramos con... Un gran núcleo ancestral. Perfecto. Seguimos avanzando. Y aquí doblamos. Vamos a llegar hasta este punto. Y aquí vamos a tener que tomar el único camino que hay ya. O sea, ahí, 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 ahí y allá. No sé si se entendió mucho, pero... Se dan cuenta que estoy tomando el único camino que hay. En ningún momento estoy tomando decisiones de dónde puedo ir. Simplemente estoy siguiendo el camino. Aquí, aunque originalmente desde arriba se ve que el camino terminó, en realidad hay una escalera. Si llegamos a esta escalera, es que vamos por el camino correcto. Ahora continuamos siempre por el mismo camino. Este laberinto obviamente tiene muchas rutas, así que yo les recomiendo que también lo exploren. Porque hay bastante cosas ocultas aquí. Se dan cuenta que no estamos en ningún momento tomando decisiones. Simplemente seguimos el único camino que hay. Y así es como llegamos al santuario de Kaoi. Vamos a ingresar inmediatamente a él. Al final completamos la prueba de la isla. Que era una prueba heroica. Pero al mismo tiempo vamos a revisar lo que hay dentro de este santuario. Que es una protección. Eso significa que no es una misión en sí. Ahí está la protección de Kaoi. Abrimos el cofre. Y nos encontramos un casco de bárbaro. Perfecto. Y para finalizar no llevamos nuestra orbe. Así que amigos, si este video te gustó, te sirvió, te ayudó. Te recuerdo que me puedes apoyar dejando un me gusta. Que de verdad eso a mí me ayuda bastante. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video. Al finalizar este video te voy a dejar cuatro listas de reproducciones. Para que sigas chequeando el resto del contenido celdero que estoy subiendo. Sin nada más que decir me despido y nos vemos a la próxima. Adiosito amigos míos. Adiosito amigos. Adiosito amigos. Adiosito amigos. Adiosito amigos. Adiosito amigos. Adiosito amigos. Gracias por ver el video.